La arquitectura en nuestra ciudad de principios de 1920 surgió como una fusión del estilo virreinal, junto con la incursión de nuevos materiales como el cemento y el vidrio, dejando de lado el estilo neoclásico y basándose netamente en un estilo académico o clásico. La arquitectura en el 20 en Piura aparece después de la aparición de los nuevos materiales a nivel internacional, el vidrio, el concreto, el cemento, que aparecen en Europa por esos años, el modernismo que se está gestando y todo un tema de reconstrucción a nivel nacional, aparece el estilo nacionalista en el Perú y algunas ciudades aparecen tener construcciones modernas o aparentemente modernas o dentro de la modernidad. El cemento llega a nuestra ciudad en el año 1920, hecho que coincide con la expansión de la ciudad. Las plazas dedicadas a nuestros héroes Bolognesi y Grau se convierten en óvalos, aparece la prolongación en la avenida Grau y a lo largo de toda la avenida Loreto empieza a asentarse edificaciones. Entre el Lóbalo Grau y el Santísimo Sacramento te vas a dar cuenta que hay unas edificaciones que tienen un estilo nacionalista, historicista, eclecticista, pero con nuevos materiales, ¿no? Inclusive las que están llegando ya justamente a la iglesia Santísimo Sacramento ya tienen un estilo moderno o están dentro del modernismo, o inicios del modernismo con el famoso estilo buca, ¿no? Estas edificaciones, digamos, marcan una pauta entre la arquitectura virreinal colonial de Piura, de Piura Antigua, y la Piura ya con arquitectura contemporánea, ¿no? Entre ese centro, este casco histórico y la Piura contemporánea hay una franja, una brecha de edificaciones que son pocas, ¿no? Pero que son muy representativas y que se están perdiendo justamente porque estos ejes son altamente comerciales y están siendo mutiladas y paulatinamente seccionadas, convirtiéndose en comercio. Es por ese crecimiento comercial que poco a poco estas viviendas con mucho valor histórico y que muchas veces no apreciamos están quedando de lado y estamos perdiendo parte de nuestra historia. Imaginemos que estamos en 1920, 1930 y la ciudad termina justamente en Loreto, ¿no? Entonces hay una necesidad de que se expanda la ciudad, pero justamente los que más tienen son los que se expanden o los que llegan a ocupar los terrenos primero y esta zona es como lo que hoy conocemos, un ejemplo, los ejidos que estén en zona de expansión. Esto también era una zona solamente de árboles, árida, con una vía y ahí estas tipologías de casas son tipo chalé, tipo casas haciendas, pero con nuevos materiales y con unos solares muy grandes, ¿no? Donde la casa queda en el centro y alrededor hay todo un jardín. Las casas de comienzos de 1920 mantienen un estilo clásico y griego, pero con materiales nuevos, marcando un hito en la arquitectura de nuestra ciudad. La configuración, tanto como el concepto de arquitectura ahí, la mantienen, ¿no? Tienen ellos una evocación del pasado y quieren hacer los mismos espacios, pero justamente estos materiales nuevos porque es el boom y es además más resistente, pero la magnitud de esos espacios es prácticamente la misma, ¿no? Mantienen la altura, las grandes alturas, mantienen los grandes espacios. Hay una influencia a nivel nacional, ¿no? del estilo moderno que se está sucediendo en Europa. Ese estilo llega o esa influencia llega a Lima y de Lima irradia, pues, ¿no? Como siempre la capital a todo el Perú. En Piura básicamente se da porque justamente algunos hacendados o algunas de las mejores familias de Piura tenían esa posibilidad de viajar a Lima o ir al extranjero, era más fácil irse de Piura al extranjero que de Piura a Lima. Como al lucero del alba. Como al lucero del alba. Recordemos que éramos una región muy rica con el tema del algodón y las mejores familias fueron formadas justamente sus hijos en Europa, ¿no? Entonces ellos traían estos nuevos estilos, algunos arquitectos, ingenieros, y estos se plasmaban en las casas que ellos tenían acá, ¿no? Tanto en la ciudad como en el campo. Ahí tenemos muchas edificaciones también, como la casa Hacienda Sojo en Suyana, ¿no? Que fue de las familias más reconocidas de Piura. La casa de Iguuren que ya no la tenemos acá, que es de la misma familia de la casa Hacienda Checa. Entonces hay muchas, hay muchas formas en que los estilos llegaron a Piura. Estas casas marcan el inicio de una serie de avances tecnológicos para la construcción de edificaciones en nuestra ciudad, pero manteniendo tipologías virreinales. Es muy importante conocer el valor histórico que éstas tienen para nuestra ciudad. No olvidemos que atentar contra nuestra historia y nuestros patrimonios significa atentar contra nuestra identidad. Hay que prestar especial interés en estas casas, que el eje de la Loreto entre el Óvalo Grau y el Óvalo Bolognesi tiene rica arquitectura, que podemos rescatar, que podemos poner en valor, y de la Grau hasta el Santísimo Sacramento también incluyendo esta casona que tiene la Marina, una casa que también tiene muy bonita, de un estilo estericista, arquitectura buque, es una mezcla ahí de inicios del modernismo en el Perú y Piura. Entonces eso también debería ser rescatado, un impuesto en valor. No solamente es monumento, aquello que es antiguo o que tiene un sistema cultivo que desapareció, sino todo aquello que marca una época y una historia, o que marca un hito en la historia de una ciudad como Piura. Como al lucero del alma, para que me decía que estaba sola, que estaba...